Bien, en este vídeo vamos a ver la sección 2 de la práctica 4 de Marionet y como viene en el guión, pues hay que empezar con una configuración limpia de todas las máquinas y eso es cierto en cuanto a las IPs de las diferentes máquinas desde la M1 hasta la M5 pero acordaros que en el vídeo anterior configuramos la máquina M3 para que actuara como router y cambiamos un parámetro del núcleo y esto lo hicimos de manera fija y por lo tanto permanente ese cambio hay que eliminarlo para que la configuración sea totalmente limpia para eso vamos a iniciar la máquina M3, únicamente necesitamos cambiar ese dato en la máquina M3 que es la que hicimos que actuara como router Bien, ponemos root como login, root como contraseña y ahora nos vamos a el directorio etc había un fichero que se llamaba systemctl.conf que había que editar vamos al editor nano y lo vamos a editar había que buscar un parámetro que era este net ipv4 forwardtad, pues vamos a comentarlo y lo que voy a hacer es salvar el fichero y reiniciar la máquina, es decir detener la máquina M3 bien, y ya estaríamos preparados para iniciar todo en principio no tiene que existir ninguna configuración, ninguna ip en ninguna de las máquinas eso lo vamos a comprobar ahora mismo y tampoco tiene que estar actuando como router la máquina M3 bien, vamos a esperar unos minutos hasta que las máquinas se reinicien M2, M5 la vamos a colocar aquí abajo ya tenemos todas las máquinas en funcionamiento vamos a ir iniciando todas m1, si colocáis ifconfig veréis que solamente está habilitado el bucle local en M2 vamos a hacer todas las comprobaciones por asegurarnos en M2 igual, vamos con M3 en M3 hay que hacer dos comprobaciones está el bucle local y después tendremos que leer el parámetro del núcleo para asegurarnos que no actúa como router PROC esto estaba dentro de SIS de sistema NET IPV4 y el parámetro se llamaba IPFORWARD vimos que si estaba a 1 es porque estaba activado y a 0 desactivado vemos que está en 0 correcto, esta máquina no está actuando como router vale, pues vamos con las dos últimas máquinas M4 y M5 hacemos las comprobaciones pertinentes tampoco está configurada la IP y nos vamos a la máquina M5 y última y ponemos ifconfig y solamente estará configurado el bucle local perfecto ahora ya estamos en situación de empezar realmente la práctica bien, aquí la práctica consiste en 7 puntos creo que son 7, sí en el que vamos a ir configurando ciertos aspectos de las máquinas y vamos a ver qué sucede con el envío de un pin desde M1 a M5 tenemos dos espías en las redes que son M2 y M4 en el que vamos a capturar los paquetes lanzaremos un pin y vemos que se observa este apartado 2 se repite otra vez en el apartado 3 con más detalle que es como veis opcional y en este lo que vamos a hacer es con más detalle rellenar una serie de informaciones en las imágenes que os presento para ir viendo con detalle lo que está pasando yo os aconsejo que cuando acabéis de ver este vídeo realicéis este apartado opcional para asentar conocimientos pero vamos con el apartado 2 que es lo que era el objeto de este vídeo bien, empezamos con el punto 1 el punto 1 indica que ajustemos la interfaz ETH0 de M2 y de M4 que van a ser nuestros espías y después vamos a lanzar un pin desde M1 hasta M5 evidentemente el pin no va a funcionar porque no tenemos ni configurado la IP en ninguna de las máquinas ni de M1 ni de M5 y tampoco tenemos a M3 actuando como router y vamos a ver cuáles son los mensajes que aparecen y lo que captura M2 y M4 bien, pues vamos allá lo que vamos a hacer es irnos a Marionette y configurar exactamente lo que dice el punto 1 el punto 1 lo que nos indica es que configuremos las IPs de M2 y M4 pues vamos a M2 y de forma provisional todo aquí lo vamos a hacer de forma provisional configuramos ETH0 de M2 M2, acordaros que estaba en la red LAN1 que era 192 168.1 y el número de la máquina en este caso 2 y era una red de clase C bien vamos a confirmar quitamos esto y confirmamos que efectivamente se ha configurado correctamente la IP de ETH0 M2 bien ahora vamos a buscar la máquina M4 aquí la tenemos en M1 vamos a ver donde puede estar esta será M3 vamos a ir sacando máquinas esta es M5 y esta debería ser M4 efectivamente pues bien vamos aquí ponemos aquí M4 y vamos a configurar su IP acordaros que la configuración en las máquinas M4 y M5 la red era 10 0 0 0 y por lo tanto aquí como estamos ante la máquina M4 sería acabado en 4 barra 8 porque es una red de clase A confirmamos y tenemos aquí ya configurado el ETH0 de M4 nos ha comentado el ejercicio 1 que lancemos el WIRTCHAR para capturar paquetes tanto en M2 como en M4 bien pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo siempre con el modificador ampersand para poder tener posibilidad de actuar sobre nuestro terminal de las máquinas ahí hemos lanzado uno y aquí vamos a lanzar el otro bien en el de la izquierda tenemos el WIRTCHAR correspondiente a la máquina M2 y en la derecha correspondiente a la máquina M4 bien y vamos a ir preparándonos para capturar paquetes en ETH0 pero antes de ello vamos a lanzar o vamos a preparar el pin que va a comunicar M1 o va a intentar comunicar M1 con M5 bien el pin vamos a lanzar uno no hace falta lanzar más entre la máquina M1 que la tenemos aquí y el la máquina M5 que en el caso de que tuviera alguna IP sería la 10.005 bien si lanzamos este pin bueno primero vamos a meter aquí las configuraciones vamos a que nos capture paquetes en ETH0 en los dos casos y vamos a lanzar el pin estamos aquí lanzamos el pin a M5 y fijaros que nos dice que la red es inalcanzable y no ha habido ningún tipo de captura no ha capturado ningún paquete bien vamos a seguir con la práctica y tenemos que en el punto 2 hay que configurar ETH0 de M1 y repetir el pin y vamos a ver si hay algún cambio bien pues nos vamos a M1 configuramos la el interfaz ETH0 sabéis que M1 pertenece a la primera red y por lo tanto será 192 168 punto 1 punto 1 barra 24 confirmamos efectivamente ya está configurada ETH0 y volvemos a repetir el pin aquí tenemos el pin que hemos lanzado a M5 y volvemos a repetirlo fijaros que el mensaje es idéntico New World is inalcanzable es decir si limpio y vuelvo a hacerlo ese es el mensaje esto hay que capturarlo para para introducirlo en nuestro documento bien pues capturo esta ventana y simplemente la pongo aquí insertar imagen y la última captura que he realizado ajusto un pelín para que no se me vaya del margen y ahí la tenemos un pelín más ahí está bien vamos a ver si se ha capturado algún paquete en nuestro switch chart fijaros que en M2 sí que hemos capturado paquetes aquí no aquí es un por acá que no se refiere a nuestro pin pero fijaros que aquí ha habido alguna a una captura y la captura se ha producido en en el protocolo IPv6 vamos a decir que ha habido un pequeño cambio en cuanto a a lo que pasaba antes de configurar la IP de M1 pero ese cambio no afecta a nuestras IPs IPv4 sino que corresponden al protocolo IPv6 es decir que en realidad la contestación a la pregunta si hay algún cambio en lo que respecta a nuestra al IPv4 no podemos decir que no bien vamos a a limpiar un poco esto las capturas en M4 evidentemente no ha llegado porque la máquina M3 todavía no está actuando como router y aquí vamos a eliminar esto y vamos a empezar otra captura le decimos que no salve y aquí lo mismo empezamos una captura y que no salve bien a ver dónde estamos estamos en M2 vamos a M1 y vamos a seguir la práctica en la práctica en el punto 3 dice en M1 configurar M3 como pasarela por defecto e iniciar la captura de paquetes en M2 y en M4 contestar las siguientes preguntas bien en M1 que está aquí vamos a hacer una ruta colocando a M3 como su pasarela por defecto ya sabéis que el comando que hay que realizar es router add default para que la pasarela sea por defecto gv addway y ahora hay que poner la dirección de eth0 de M3 y esta evidentemente esto sería ponerle 192 168 1.254 que será la que configuremos posteriormente esta es la dirección que vamos a asignarle a M3 bien confirmamos con router que tenemos fijaros en la línea la primera línea tenemos un gateway por defecto y ese es el 192 168 1.254 una vez tenemos esta ruta generada vamos a irnos a M3 y vamos a configurar las interfaces eth0 y eth1 bien pues nos vamos a M4 vamos a ver M4 a ver donde tenemos a M3 esta es M1 esta es M4 M3 está aquí vale pues vamos a configurar M3 M3 tendríamos que poner ifconfig eth0 vamos a ponerle 192 168 1.254 que era la última del rango de clase C y también vamos a configurar el eth1 que era la última del rango de la clase A 10 255 255 255 254 barra 8 confirmamos que tenemos pues eth0 la tenemos bien configurada 122 122 122 124 tenemos aquí la máscara de red y en eth1 10 255 255 254 y tenemos la máscara de clase A bien y lo que vamos a hacer es ver cuál es el siguiente paso el siguiente paso es contestar una serie de preguntas hay que repetir el pin desde M1 a M5 y hay que contestar a lo siguiente hay respuesta a la petición anterior pues vamos a verlo nos vamos a M1 y vamos a hacer el pin de nuevo y lo debemos tener en el historial aquí está vamos a ver que aquí se han capturado como antes una serie de paquetes IPv6 no le vamos a hacer caso a esos paquetes en principio solamente vamos a hacer caso a los paquetes IPv6 perdón IPv4 IPv6 descubrimiento de los equipos cercanos este es un protocolo que utiliza IPv6 para descubrir cuáles son sus vecinos en este caso no lo vamos a considerar y repetimos el pin a ver que sucede con las capturas repetimos y ahora sí fijaros que al ejecutar el pin no aparece directamente en New World es inalcanzable sino que aparece ahí un mensaje como que se han transmitido un paquete y se ha recibido cero y vamos a ver exactamente qué es lo que ha capturado y quién fijaros que la captura se ha producido en M2 aquí la tenemos representada y tenemos que se han producido dos capturas de dos paquetes ARP el primero de ellos si vemos el resumen es la pregunta que realiza la máquina 1 para indicar quién es o qué MAC tiene el equipo con IP 192 168 1254 el segundo paquete ARP es la contestación que le da la máquina 3 la que tiene 192 168 1254 y le dice que yo tengo esta MAC 020406 A2 2D 58 vamos a comprobarlo si nos vamos a la máquina M3 y hacemos un ifconfig eth0 comprobaréis que efectivamente esta MAC es la misma que la que le contesta aquí le contesta nuestra máquina 3 a M1 le dice yo tengo esta MAC 020406 A2 2D 58 y después se produce un pin fijaros que es una petición esto podemos parar una petición de la máquina 1 a la máquina 5 pero como veis no se produce la respuesta y no se puede producir porque la máquina M5 todavía no tiene la IP configurada y tampoco M3 deja pasar esa petición desde el interfaz eth0 a eth1 porque no está actuando como router bueno pues ya estamos preparados para contestar a las preguntas ¿hay respuesta a la petición anterior? sí evidentemente sí hay una respuesta ¿cuál es el dato proporcionado? pues el dato proporcionado es la MAC ¿de quién? del router de eth0 de M3 que está actuando o va a actuar en principio como router ¿quién hace la petición? pues M1 que es la máquina que ha pedido el pin o que ha realizado el pin a M5 ¿qué pide? pues la MAC de M3 ¿qué ventaja aparece ahora al ejecutar el pin? pues vamos a ver lo tenemos en M1 aquí vale podemos verlo por aquí a ver dónde está M1 está aquí y la captura la tenemos aquí aquí hay un pin pero no hay respuesta la captura que hemos realizado aquí nos dice que los paquetes los paquetes transmitidos son 1 lo he recibido 0 y que se ha perdido el paquete vamos a ejecutarlo otra vez tarda un tiempo en darse cuenta de que lo ha perdido si queréis comprobar que efectivamente estos son los paquetes que se capturan simplemente vamos a hacer una captura limpia otra vez vamos a iniciar una captura voy a darle el pin y fijaros que aquí se ha producido una petición de pin pero no hay respuesta vale pues que se ha perdido podemos si queréis pues copiar esto lo podemos copiar y lo podemos pegar aquí bien vamos a ajustar el a1 el parámetro IP forward de m3 y ahora sí que será capaz de enlazar por decirlo así el paquete que le llegue de m1 al hub va a llegar a m3 antes no podía saltarse a la LAN 2 porque este no estaba actuando como router pero al poner ese parámetro 1 ese paquete podrá traspasar el el kernel del núcleo de m3 podrá hacer intercambio entre las dos interfaces entre eth0 y eth1 y alcanzar la LAN 2 bien pues vamos a ello vamos a irnos a la máquina de m3 y para poner el parámetro a1 de forma provisional no tener que editar el fichero y tener que reiniciar la máquina vamos a actuar directamente sobre el directorio proc que es como un acceso directo a los parámetros del núcleo y el mismo parámetro que hemos comprobado antes en proxys net ipv4 ip forward le vamos a mediante redirección le vamos a colocar el número 1 lo vamos a activar podemos comprobar creo que en el historial estará el comando ahí lo tenéis podemos comprobar que efectivamente se ha colocado 1 y ahora esta máquina está actuando como router vale vamos a hacer una limpieza de lo que capturan cada cosa fijaros que en m4 todavía no se ha capturado nada más que paquetes ipv6 vale pues vamos a iniciar una nueva captura y vamos a hacer lo mismo en el a ver donde lo tenemos donde lo tenemos tenemos vamos a ver cogemos esto y nos ponemos aquí y vamos a hacer una captura también en m2 vamos a reducir esto para que se vea el 2 cerramos aquí y le damos aquí una nueva captura bien y volvemos a repetir tenemos en m1 volvemos a repetir el pin vale pues vamos a hacer una limpieza aquí y vamos aquí a repetir el pin bien tener en cuenta una cosa hemos configurado m3 para que paquetes de una red a otra pero todavía no tenemos configurado la ip de m5 vale pues le damos el pin y vemos que ya se han producido dos dos por decirlo así capturas se ha producido la captura en la red en lan 1 en m2 vamos a parar porque ya ha hecho lo que tenía que hacer y aquí también vamos a parar pero ahora fijaros que sí que se han producido las capturas en la otra red en el espía m4 que tenemos en la red lan 2 ha capturado ya paquetes bueno aquí evidentemente nos va a aparecer lo mismo que antes es decir va a a pedir m1 va a pedir cuál es la mac de de m1 es decir el router le va a pedir la mac de la máquina m1 le va a contestar que m1 le va a contestar que yo tengo la mac 0 2 0 4 0 6 19 86 b8 y también va a haber un mensaje desde el router a la máquina 1 indicándole que el destino el host es inalcanzable ¿por qué? porque desconocemos no tenemos configurado m5 y desconocemos la ip de m5 es decir no está configurado pero también es cierto que en la máquina m2 se van a producir unas peticiones ¿de qué? pues como queremos alcanzar la máquina m5 que tiene la dirección para nosotros 10 0 0 5 alguien en este caso el router m3 va a preguntar por la mac de ese equipo evidentemente no hay contestación porque todavía ese m5 no está configurado pero la petición se produce bueno creo que ya estamos preparados para contestar a estas preguntas ¿qué protocolo se utiliza el paquete capturado en la LAN 2? pues evidentemente si vemos aquí la captura los protocolos son ARP es decir si queremos ampliarlo mejor sería Ethernet 2 junto con el protocolo ARP simplemente cogemos uno de estos paquetes y ampliamos aquí vemos en el resumen que tenemos la frame que es el total de bytes capturados 42 pero tenemos dos protocolos el de bajo nivel Ethernet 2 y un poco por encima el protocolo ARP perdón ¿quién hace la petición? pues si observamos aquí en la petición y nos vamos aquí y abrimos el Ethernet vemos que el destino es broadcast pero el source la petición se produce en un en un en una MAC que es 020406 79 a 1 a 5 ¿quién tendrá esa MAC? pues evidentemente aquí en el resumen nos lo dice la tiene el interfaz ETH1 del router vamos a comprobarlo acordaros que acaba en 79 a 1 a 5 nos vamos a nuestra máquina M3 que debe estar por vamos a ver vamos a ver dónde está porque aquí hay muchas aquí está hay muchos terminales y por lo tanto a veces nos perdemos un poco aquí estamos en la máquina M3 ponemos el ifconfig ETH3 perdón ETH1 y vemos que efectivamente el la MAC de este interfaz es justo el source o el origen de la petición es decir que quien está pidiendo el dato es ETH1 de M3 en realidad sería M3 y si queremos para ampliar la información podemos poner ETH1 entre paréntesis bien ¿qué pide? pues ¿qué es lo que está pidiendo? si vemos el resumen pide la MAC de el equipo 5 es decir la MAC de M5 vale ya tenemos hecho el punto 5 fijaros que todavía el pin no llega a su destino aquí tenemos exactamente cuál sería el mensaje que daría si vamos aquí al mensaje del control protocol pues dice que el destino es inalcanzable porque el código 1 el host es inalcanzable lógico porque M5 todavía no existe o no está configurado en su IP vamos a avanzar avanzamos al punto 6 el punto 6 dice configurar ETH0 de M5 y volver a mandar el pin hay muchas personas que creen que cuando configuremos el ETH0 de M5 el pin ya va a funcionar vamos a ver que no es así vamos a limpiar las capturas para que quede todo más claro vamos aquí limpiamos apretando este botoncito la captura vamos a crear una nueva y nos vamos a la máquina M5 supongo que será esta aquí está y configuramos su IP estamos en ETH0 y vamos a ponerle la 10.0.0.0.5 barra 8 que esta es la IP que debe tener la LAN 2 comprobamos que efectivamente se ha producido eso aquí fijaros que ya ha habido una captura de paquetes de IPv6 en la LAN 2 como pasó cuando configuramos la IP de M1 no preocuparos por estos paquetes el IPv6 lo vamos a obviar y aquí tenemos aquí ya la la IP correcta de esa interfaz vale pues ahora vamos a hacer lo mismo vamos a lanzar un pin desde M1 el mismo comando de siempre que es este y vamos a ver que sucede fijaros que aquí está intentando mandar el pin y después de un tiempo determinado vais a daros cuenta de que ese pin sigue sin funcionar fijaros aquí un paquete transmitido cero recibidos y vamos a ver que ha sucedido vamos a ver primero lo que se ha presentado aquí en el en la captura en la LAN 1 fijaros que ha habido un pin aquí lo tenéis desde la 192.168.11 hasta la 10.005 después el router en M3 ha preguntado quién es o qué Mac tiene el equipo 192.168.11 evidentemente le ha contestado es decir aquí la máquina M1 ha preguntado por la Mac de M3 de quién es el 192.168.1.254 y evidentemente el router en este caso le ha dicho sí yo tengo la Mac 0.2.0.4.0.6 A2 2D 58 eso ya lo vimos en los apartados anteriores vamos a ver también que aquí vale ha habido un una pregunta también unos paquetes ARP y el el mismo router pero ahora en la interfaz TH1 ha preguntado quién es la máquina 5 el IP que tiene 10.005 y ahora sí que le ha podido contestar la máquina M5 diciendo oye yo tengo la Mac 0.2.0.4.0.6 77.7.F5 1 vamos a comprobarlo si hacemos aquí un ifconfig vamos a ver lo tenemos aquí y aquí veis que la máquina o la Mac es 0.2.0.4.0.6 eso es fijo y después 77.7.F51 y aquí tenemos 77.F51 es decir que ahora la máquina 5 sí que le ha podido contestar oye que efectivamente yo tengo esa IP y la Mac que tenemos aquí y después ha habido un una petición de respuesta pero si os fijáis aquí esto no ha llegado a la máquina M1 es decir que por decirlo así la IDA sí que ha funcionado vamos a ver el esquema a ver tendríamos aquí el esquema es decir desde M1 ha llegado a DTH0 de M3 se ha producido aquí el traspaso del paquete a ETH1 DTH1 ha llegado M5 sin problemas y ahora ¿qué ha pasado en la vuelta? pues en la vuelta ha pasado que M5 no tiene ninguna ruta para sacar el paquete hacia M2 hasta hacia M1 lo podemos comprobar si cogemos M5 y hacemos un router veréis que en M5 solamente sabe llegar a su red local cuando el paquete va fuera de la red local no tiene asignado ningún gateway por defecto por eso el pin no ha funcionado porque ha llegado de M1 a M5 pero la respuesta no ha podido volver a M1 ¿cómo podemos solucionar esto? bueno pues primero vamos a contestar a las preguntas de la práctica dice ¿hay respuesta a la petición anterior? pues si la petición anterior era ARP pues sí sí que hay respuesta sí que hay respuesta y ¿qué datos el proporcionado? pues lo que ha proporcionado es la MAC de M5 bien y ahora vamos con el último y definitivo paso que es configurar en M5 a M3 como pasarla por defecto aquí si queréis podemos hacer una variación que sabéis que funciona que es simplemente en lugar de añadir una una un gateway por defecto indicarle exactamente la red de destino en este caso va a funcionar igual vamos a hacerlo ponemos root ADD aquí vamos a cambiar lo de default por indicarle la red directamente queremos llegar a la 192 168.1.0 con una IP de clase C y lo queremos hacer a través del gateway es decir a través de la dirección IP de ETH1 de M3 que en este caso es 10.255 255 254 le damos ENTER hacemos un router para comprobar que efectivamente está bien configurada la ruta veis aquí G que para llegar a la 192 168 1.0 que es la red a la que pertenece M1 hay que hacerlo a través de esta dirección IP bien pues una vez hecho esto si ahora limpiamos volvemos a capturar en nuestros dos espías y volvemos a repetir el pin desde M1 hasta M5 fijaros que automáticamente sí que se ha producido el envío y el retorno es decir la petición y el eco aquí tenéis un paquete transmitido y uno recibido es decir que ahora ya está totalmente configurada las diferentes máquinas y M3 para que la cosa funcione ¿qué hemos capturado aquí? pues lo lógico hemos mandado un pin después una vez mandado este pin de la máquina M1 a M5 hemos recibido la respuesta fijaros aquí de la 5 a la 1 y aquí igual aquí hemos capturado por decirlo así tanto la petición como el eco la respuesta en nuestros dos espías y con esto creo que damos por finalizado este vídeo dedicado a la práctica 4 yo os aconsejo que si ha habido alguna peguilla bueno contestamos si queréis a esta última pregunta porque funciona el pin ahora y en el punto anterior no porque faltaba configurar a M3 bueno a ETH1 de M3 como vuelta de enlace en M5 vale vamos a grabar esto aquí lo tenemos y ya está yo os aconsejo encarecidamente que si habéis tenido alguna duda en el en las diferentes fases en las que he dividido este envío de pin de M1 a M5 yo os aconsejo que hagáis el apartado de ampliación con conectar es decir colocando o rellenando los diferentes cuadros que tenéis aquí y por qué no funciona el pin eso os dará una idea bastante más exacta de lo que pasa exactamente en cada una de las fases bien y ya para no alargarlo más lo dejamos aquí os espero en el siguiente vídeo hasta luego